El Seminario de la Inmaculada en Moncada ha acogido una jornada festiva con motivo de la festividad litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. En primer lugar, en el Salón de Actos se ha celebrado un homenaje a los sacerdotes que cumplen este año sus bodas de plata y oro sacerdotales, a los que se ha hecho entrega de una medalla conmemorativa. Algunos de los homenajeados han dirigido unas palabras en señal de agradecimiento, han recordado sus tiempos de estudiantes en el seminario e incluso han hablado de su vocación. A continuación, el sacerdote valenciano Miguel Paya ha presentado el nuevo plan pastoral que acogerá la diócesis de Valencia a partir del próximo año, el itinerario diocesano de evangelización, que dará comienzo después de la próxima Navidad. La finalidad de este nuevo itinerario de evangelización consiste en revisar e intentar mejorar la acción misionera de nuestra Iglesia en las tareas fundamentales que ello comporta. Queremos dar las gracias a las cerca de 20 personas, sacerdotes y laicos, hombres y mujeres, que han colaborado con nosotros y se han prestado a redactar cosas de una forma totalmente anónima. No estamos pues ante una continuación del primer itinerario, sino ante un nuevo itinerario. Por su parte, Monseñor Carlos Osoro ha invitado a todos los sacerdotes a participar en esta iniciativa que presentará por vicarías a partir del próximo mes de septiembre. Se trata de un plan de evangelización, un plan de pastoral, no hecho por un grupo, hecho por el pueblo de Dios, que es tal y como aparece en la Evangelia de Agua. Es un pueblo que tiene rostros diversos, pero todos legítimamente vivos y legítimamente aceptados por la Iglesia, porque son hombres y mujeres que tienen la vida de nuestro Señor. Y que naturalmente, ellos también, no quizá por la sabiduría humana que tengan, porque este plan de evangelización es para aquellos que tienen la vida del Señor y quieren entregar también lo que a ellos les parece que la Iglesia en estos momentos necesita a partir naturalmente de esa palabra que nos ilumina y de otros documentos de la Iglesia que nos van a iluminar. Yo os pido, pues eso, que el entusiasmo que habéis tenido también, pues le pongamos, ¿no? Se trata de vivir un momento nuevo de la vida de la Iglesia. Mirad, está naciendo una nueva época, queramos o no. Es una nueva época la que está naciendo. Y lo que se ponga como fundamento de esa época es lo que va a haber. Si yo pongo cimientos buenos, pues resistirá el edificio. El Papa nos dice, salgamos, salgamos fuera. La comunidad tiene que ser una comunidad de salida, la Iglesia tiene que ser una comunidad de salida. Finalmente, centenares de presbíteros de la diócesis han concelebrado una eucaristía con el arzobispo. Por otra parte, con motivo también de la festividad litúrgica de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, el arzobispo ha oficiado una eucaristía en la capilla de la Residencia de las Cooperadoras de Betania de Cuar de Pobled. Por la tarde, el convento de Santa María de los Desamparados de las Oblatas de Cristo Sacerdote, en Moncada, ha acogido una solemne eucaristía también presidida por el prelado. La festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote fue introducida por la Iglesia a propuesta de quien fuera arzobispo de Valencia, Monseñor José María García La Higuera. En la actualidad, la diócesis de Valencia cuenta con 720 sacerdotes diocesanos y más de un centenar de sacerdotes religiosos. Valencia, Monseñor José María García La Higuera